Súper especial, súper emotivo, mucha emoción tanto como con las coordinadoras como con las talleristas. Esto lo estamos realizando en todos los centros comunitarios de zona sur, de lo que es Costa Azul, San Bernardo, Mar de Ajo Norte, Eva Perón, Nueva Atlantis, Villa Clelia. Lo que hacen cada tallerista, que tiene un progreso durante todo el invierno, desde lo que es apoyo escolar, computación, deporte, repostería, pastelería, manicuría, peluquería, expone su trabajo en cada centro comunitario. Lo organizamos con las coordinadoras y se lleva a este evento, se invita a toda la comunidad y cada tallerista expone cada trabajo que hizo en el año. Es sorprendente que con tan poco tiempo tengan tan buenos resultados. En todos los centros hay diferentes talleres donde te van a asombrar la gente, cómo se viene, participa, exponen, hacen cosas, trabajos maravillosos, realizan cosas espectaculares. Se da una síntesis también, digamos, una muy buena energía, porque hay alumnos que incluso participan de varios talleres a la vez. Es así, es un taller dentro de un centro comunitario. Hay varios talleristas donde, bueno, y los alumnos también participan en varios. La intención de nosotros con los talleristas y las coordinadoras es que los vecinos que están cerca de cada centro comunitario se acerquen, participen, tengan una herramienta de trabajo más allá, que sean unos grandes profesionales, se perfeccionen y puedan hacer ellos el día de mañana unos talleristas, una peluquera, una manicura. O sea, tenga cada uno su oficio, diríamos. Eso es lo que queremos llegar a lograr nosotros con lo que son los talleres y los comunitarios. El año que viene hay que repetir la experiencia. El año que viene vamos a ser totalmente diferentes, porque directamente vamos a hacer una vez por mes en cada comunitario una expo de talleres. Cada tallerista va a poder exponer en conjunto o solo el día que él quiera, con sus alumnos, obviamente.